Se lustran zapatos Hola joven, si quieres lustrar a los campeones con una moledita Vamos a subir acá nomas que le lustramos Gracias joven Adiós Naciste es un día Era un día sin fecha, maligua en la calle No existe el cumpleaños Y hay que seguir, entran los campeones por ahí Buen día Nací allá en México Donde, bueno, yo no sé si te das cuenta Pero yo no soy humano Yo soy un títere Entonces cuando nací yo ya era grande Y ya lustraba zapatos Y tenía pelo Y nací allá Primero porque La que me hizo Clarita me hizo Y soñó que Soñó conmigo Por el libro de mi planta naranja lima No sé si lo conocen Es un libro re lindo Donde hay un personaje que se llama Cece Como yo Hola 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 Chau Oli Oli Hola Señora Ella dijo que divino que soy Soy divino ahí Hay señoras que dicen que soy divino Me trajeron porque viste Vino la pandemia Y allá en México no sabíamos Cómo iba a estar la cosa Es decir Que íbamos a tener que Alquilar Y pagar eso Y yo no trabajo lo suficiente Viste Para pagar Un alquiler Si no hay gente en la calle Porque Yo trabajo con la gente Que se lustra los championes Y en pandemia Nadie se quería lustrar los championes Todo uno es sucio Acá Viste La peatona El Zarandí De Maldonado Donde trabajo yo Desde Desde que vine En la pandemia Viste que hasta Hay unos negocios Otras cosas Perros ¿Qué tal es que viene ahí la gente? Vámonos Meche ¿Cómo está mi perrita chiquitita? ¿Cómo está mi perrita chiquitita? Bueno Vámonos Meche Vámonos para allá ¿Cómo que me salvó la vida La Meche Si no está dormida Si está dormida Todo el día No Ay Yo no sé si creerle Bueno Me voy ahora a mi cajita Pero díganle a la Meche Que Díganle a la Meche Que venga a buscarme Dale Bueno Ahí voy Bueno Un gusto No se olviden De avisarle a la Meche Que venga a la cajita Está bien Ahí voy Esperen que me meta yo primero Porque no entramos los dos a la vez Uno Dos Y Bueno Ay Esa Meche Que se robó El hueso El carnicero Qué cosa No se lo robó Solo que todo Salvó Un chaco El chaco Ay bueno Ustedes porque la quieren Y la están defendiendo Bueno No No es cierto ¿Es cierto? Es al bó Ah bueno Entonces te creo Bueno Le dices que venga Meche a casita Meche Veníamos a la peatonal Y había Me hice unos amigos Me hice amigos de los negocios Bueno De la gente que trabajaba en los negocios Y Habían dos artesanos muy amigos míos Pablito y Vero Que Era una parejita Que Vendía artesanía Y Eran mis amigos Entonces traíamos Pan para compartir O alguna cosa Si no conversábamos Viste El ultraba a los championes Y nadie se los quería lustrar Claro Ahora salen a relucir los tatuajes Si La última vez Me limpiaste en invierno Claro Y estaba toda abrigada Que linda esa pulsera ¿Te gustó? Che Berito ¿De qué te lo vas a querer? ¿Volor pasco? Quiero color pasco por favor Color esperanza Ay yo te re extrañé Verito Violito Dime Que yo le conté a la cámara Que vos sos uno de mis amigos De la peatón Ari Que me encantaba ver Soy tu fan Para verte Mirá Te voy a mostrar una cosa Que tengo acá Mirá Yo soy tu fan Cece Mirá lo que tengo acá Ah tú tienes foto Qué lindo Si Cada vez que abro acá Voy a contar dinero Viste que está haciendo mucha plata Si si Bueno cuando hago mucha plata Me acuerdo y digo Voy a trabajar con la Cece No no le tengo No le tengo miedo a los perros Ah no le tienes miedo a los perros Me gustan perros A veces viste Por las dudas Por ahí me hacen la selfie Viva Peñarol Viva Peñarol No 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 Y en las ferias de los domingos También Tenía amigos como de planta Que eran niños 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 que eran Siempre tengo amigos niños Porque yo soy niño Y Cece Para mí es un amigo Viste Porque yo siempre Yo recuerdo Que yo pasaba Viste Y Y Yo recuerdo Que yo pasaba Y Y Él siempre me saludaba Y yo Y él me gustaba Los zapatos Con brillo y ese y tal Sí Eso ¿Zara va para que no pises caca? ¿Zara va para que no pises caca? ¿Zara va para que no te pegues con el dedo meñique de pie en la esquina? Sí Eso es re importante Eso es re importante Eso lo inventaste vos y es re importante Que Sara va para que no se rompa el dedo meñique contra las esquinas ¿Sabes qué? Me había olvidado pero está buenísimo Bueno amigos un abrazo No Gracias Gracias Oh Te quiero mucho de verdad Yo soy Ana Clara Una amiga de Cece Que Que Capaz que algunos niños o padres que me están mirando en la tele Me conozcan porque yo estuve en la plaza de Maldonado en la Torre de Gía con Cece Lo maneje un rato y también a Mercedes que es la perrita de Cece Clarita ¿Sabías que sos mi amiga verdad? Sí Ah Que linda que sos Me re quedo contenta ¿Quieres usarme un rato? Bueno Bajame a ver Una, dos, cinco Bajame nomás al piso Ahí va Agarrame nomás Te quería contar también que hubo un evento en la Torre de Vigía Y ahí estaba yo viste ilustrando que habíamos sido atrevidos porque no teníamos permiso Pero probamos viste porque era necesario Y ahí conocí a una niña como de mi edad que se llama Clara Igual que la titiritera Y sabes que a ella le encantaba hacer títeres Y me estuvo usando a mi Y después le voy a presentar a Mercedes que es mi perrita Ahora anda por allá me ando viste pero Mercedes No hagas eso Perdón Que se relaja Y la Y Clarita La chiquita Hizo Agarró los títeres Y los movió Y es como una aprendiz de titiritera Que esperamos que Algún día yo ya pueda liberarme De Clara esta Que esta vieja Y ya no sirve para nada Y venga la chiquita que Que me cae mejor viste Viste de mi edad y todo Bueno ahora Lo vamos a limpiar Vamos Decís zarabá ¿Zarabá? ¿Zarabá? ¿Zarabá para que no pise caca? ¿Zarabá? ¿Zarabá? ¿Para que no pise una cáscara de banana y se resbale y rompa su nariz? Bueno el Cece nació en México Tenemos algún problema con la alimentación de él Porque le gusta mucho el picante, el chile y acá no hay Le gusta el guacamole también Yo creo que ya conocí a mi abuelo pero cuando lo conocí era muy chiquito Mi abuelo Oscar Este... Me cae bien Lo quiero un montón Y... Y bueno con él a veces paseamos en el auto Cuando vamos a Montevideo a veces vamos con él O nos trae Cada vez que él tiene actuación allá en Montevideo yo trato de De colaborar porque Se mueve con mucho, mucho equipaje Va con mucho equipaje Tiene un... Un gran baúl y bueno Lleva la perra también La perra de él Mercedes Mi perrita Mercedes que la deja ir en el auto no importa Y además es mi... Mi gran patrocinador de hospedaje ¿Verdad? Exactamente Pase por acá miren Pase que le ilustramos a los championes Si quiere lo podemos grabar y va a salir en mi documental de mi vida ¿Quieres? ¿Dónde se pueden acá ilustrarse? Pone esos zapatos ahí Acá arriba de la cajita por favor Más cerca, más cerca, eso ¿De qué color lo va a querer? ¿De qué color lo va a querer? Ninguno de mis productos contamina ni la capa de ozono, ni los míos, ni los mágicos ¿Verdad? Están las piernas al sofá Hola Sara Pa Listo señorita Muchas gracias Que pase muy bien Voy a agregarme al Instagram Soy conchilero Genial Sabes que Conseguimos ir a las escuelas Con dificultad Porque está ¿Viste? Con protocolo Yo tapabocas nunca he podido usar porque no tengo orejas ¿Viste? Y no lo hicieron inclusivo Y... Pero yo iba sin tapabocas porque con los títeres no importaba Íbamos... Ella sí, la títerita se ponía tapabocas Íbamos con el protocolus Y fuimos como a cuatro escuelas O tres, fuimos a la once Que es una rural Fuimos a una a la cuarenta y cuatro por allá por la capoeira Fui a una de acá de... Del centro de la... Por la cachimba A un jardín Eh... Y... Y también fuimos al... Al parque de la Loma que nos dieron permiso Después de cinco meses Cinco meses estuvimos esperando un permiso ¿Viste? Para el verano Nos salió recién en invierno Pero fuimos igual Me encanta que me inviten a los cumpleaños Me dan torta, hamburguesa Eso... Ahora ya voy a cumpleaños también Y voy a escuelas Y voy a la calle A la calle voy menos porque me canso ¡Buenos! ¡Buenos! ¡Hola! ¡Tienes alguien! ¡Qué rapuerto! Estoy un poco dormido ¿Y cómo gana la maleta? Y como la agarrá vos, con la mano Vamos a decirle, ya sé a quién, al maestro ¿Vamos a decirle al maestro que les va a recharse los zapatos? ¡Mamá, maestro, maestro, maestro! Ya tengo pasta de miel y salió orgánica ¡Mamá, maestro! ¡Zarabá! ¿Para qué no tenés dolor a pata? ¡Zarabá! ¡Zarabá! ¿Para qué no pise caca? ¡Zarabá! ¡Y zarabá! ¿Para qué no pise una caca? ¡Varán a respaldar y rompa el nariz! ¡Zarabá! ¡Zarabá! ¡Inpecable! ¡Uy! Ahora sí, me siento como nuevo, me voy a hacer un poco de pancita ¡Espero que no salga más dolor a pata de zapatos! ¡Bueno! ¡El zarabá lo aprendí de vos! ¿Te acordás? ¡Exactamente! Que le hacías zarabá a tu hija ¡Exacto! Y tu hija me lo enseñó, bueno, mi madre, porque es mi abuelito, ¿viste? Yo soy hija de su hija ¡Exacto! De una canción de Vinicio de Morales, lo sacamos, ¿te acordás? ¡Sí! ¡Claro! Su manejadora casi, casi se llama como yo, se llama Clara Para los que me conocen, saben de mi compromiso, profesionalismo y valores como la honestidad y la transparencia ¡Suscríbete al canal! Y mientras un guay, con sus placan guay, te pidió un buen chay, tú echas un limón, pa' sacar ¡Maca! Ya todo esto me tienen grabando desde hace ahora, pero ¿dónde está el catering? Señora, ¿ustedes no saben dónde está el catering? La comida acá, pura grabación, pura grabación, pero no me dan nada del monche Un chuzo en la caja, contra la pared recostado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!